Ok, está muy preciso el tema No va a llegar ¡Uy, en el aire! Injusta la pelea ¿Por qué no cayó sobre mí? No lo sé ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí está Mark Vamos con otro modo experto Infinito, continuamos Vamos por ese nivel 49 Y nos quedan 3 vidas, así que Que la suerte nos acompañe Partimos con un nivel imposible Ok 8 segundos Acá no hay nada ¡Hala! ¿Qué pasó? Pensé que iba a rebotar Pensé que iba a rebotar de golpe Ok, tengo que ir con cuidado entonces A la izquierda hay algo A la izquierda hay algo Ok, ok, ok ¿Eso significa que hay bloque invisible acá? Ok, ok, ok Había comentario, ¿no? Ok, ahí yo no puedo subir Pues voy a dejar el comentario acá Bloque Vámonos Simplemente volvemos a empezar Porque tenemos que golpear ese bloque Y subirnos en uno de los enemigos ¿Cuál está? ¿Ya está? Ya se la saben Esto El César Lo del César Dedo para abajo Para este nivel Ay, Dios mío Y le voy a poner Ay, no me deja ponerle etiqueta Ok Quería ponerle etiqueta de rompecabezas Para que la gente Desde un inicio Piense que es algo Nivel 50 Vámonos A ver ¿Qué nos toca? Twisted Seawards Ok What? Ok 6 minutos 26 El récord Ok Esto va a estar para largo, ¿no? 6 minutos 26 En mucho tiempo ¿Un camarazón? Nada Autocongo Ok Ok Uy, casi Tubería normal Igual A Planta Piraña Estoy andando en una línea recta No he pasado hasta donde puedo llegar Me quedo aquí Me acuerde Tubería normal Igual a peligro Tubería cae al final Ok Si No lo podía imaginar 7, 8, 9, 10 Otra tubería acá No es por curiosidad Me juega arriba Ojo Rafael Thank you Thank you Thank you 22 meses ya Aquí de Marquino Marquino Power Muchas gracias Pro Por el apoyo Con sabor a pollo Vámonos Pensé que iba a alcanzar a salir Bueno, una monedita de 50 Lastimosamente No alcanzó a hacer daño Uy Tubería normal Igual a peligro Que no se me olvide Tubería normal Igual a peligro Mark Igual a peligro ¿Cómo le doy la cabeza para crear niveles tan largos? La verdad no sé A ver, esta vez voy a entrar acá en la primera No por curiosidad No hay nada Ok, nos llevó hasta el inicio Muchos bloques de estos De monedas Tubería verde Igual a peligro Amigos Simplemente ¿Y el azul? Nada Primera vez que la vemos Ok Un golpe A ver, ingresamos por acá A ver dónde nos deja Acá al inicio Ok, recomendamos el Power Up Eso me importa Que no se me olvide Uh, ok Estamos en Power Up Vamos a tirar al inicio Volvimos acá al inicio Este nivel va a estar Larguerucho, larguerucho Acá es donde tengo que volar, ¿no? Se pregunta ¿Por qué no estoy sacando tanta moneda? Es porque Tengo que realizar todo Nomás Acá ya vine ¿Qué había acá? No, este es el primer piso Ok, primer piso Se me hacía muy raro Me acuerdo que aquí llegué Hasta el final, ¿no? Ok Me empezó a golpear Derecha, derecha Me acuerdo que había un Power Up Ok, doki A la derecha está la moneda 50 Momento ¿Y por qué no apareció? Me siento Súper timado La planta de ahí Esta vez no me estafarás ¿Será la tubería al medio? Corazoncito ¿Tubería al medio? Ok Y vamos al checkpoint Y conseguimos el Power Up Perfecto Ok 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 Ay, Dios mío Dos mil años más tarde No hable, no hable, no hable Sin saber, amigo Acá es A volar Por aquí es, por aquí es, por aquí es Ay, bueno Es un poco larga la vuelta Pero se logró Nuevo récord Bastante enredado el tema Me perdí, me perdí Nivel 51 Avancemos Pinto, Bin, Speedrun Contra el lock, DGR DGR ¿Qué? ¿Qué? Ok, hay que pensar acá ¿El P-switch es necesario? Ah, y este se lanza a la derecha Ok, este tiene la llave Todo esto aquí Ok, 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 salió con poca potencia Pero funcionó, funcionó Este evento ya perdimos las cuatro vidas, ¿no? ¡Uf! ¡Hala! Ok Ok, ok, está bien preciso, ¿no? Está bien preciso el tema del P-switch No llega Ok, ok, está muy preciso el tema Vamos a hacer más rápido Ok Ok, 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 ok Está difícil 6 vidas, amigos 5 vidas Ustedes saben que cuando sale el hashtag DGR significa peligro No sé por qué brinqué No sé por qué brinqué Rudele el que lo lance lo más tarde posible 4 vidas No subió No subió No subió No subió No subió ¡Felizzo! ¡Felizzo! En el aire ¡Felizzo! 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 Dime que llega Ay, otra vez en el aire ¿Por qué no llega ahí? ¿Por qué no llega? No llega Estoy saltando bien la orillita de última vida Fue un placer De GR y ustedes ya se lo saben Significa peligro No, perdimos No rebotó Un gusto, amigos Se disfrutó el desafío Ni modo, últimos 10 segundos Hacemos el baile de la derrota Ni modo Ni modo Estaba bien difícil Y con pocas vidas Ni modo Literal, se esfumaron Ni modo Primero que nada, 99% imposible Y nuevamente hemos sido derrotados Casi 0.5 Ni siquiera está cerca del 99 Es 0.5 Creo que alguien me había comentado Que sería bueno que me creara un nuevo perfil Para jugar este desafío Quizás mi perfil está muy experimentado Vámonos 0.5, amigos Ay, Dios Ok, máxima velocidad Ese salto Ese salto Ese salto No llega Ese salto No gear Ese salto No 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 Lo No Ya está Agarré más vuelo nomás Me eché patcas Está bien, está bien No era para una sino el nivel Está bien, está bien Nomás lo único control fue El inicio, el primer P-Switch Punto, lo demás era muy difícil ¿Cuánto era? 0.5, ¿en cuánto lo dejamos? Con esto 0.8 Está bien, está bien, está bien No debió haber aparecido Bueno, vámonos ¿Hasta el nivel cuánto? 16 Dos vidas más Las dos vidas que se perdieron en el primer nivel Literal Hace un rato el Sumble Guy no juego eso Por favor, no Ay Llegaba de uno o no? ¿Qué significa DGR? DGR es el hashtag de un skimmer Es como que pusieran Hashtag ZSJ Y Z diga Oigan, quiero que me creen Por un nivel Skull Con este hashtag Es lo mismo DGR hace niveles Skull generalmente Así que Es como que digan Pongan hashtag Mark Y cada vez que salga un nivel Que diga Mark Sea un nivel Skull o algo Es simplemente eso Corta Vámonos Fuerte Rijilla Los niveles Skull también son de Dachi Sí, también También hay hashtag Dachi Uy, pensé que no me iba a golpear Maldita planta Dos veces seguida Ya con la misma Y en el mismo lugar MG03 Parece marca de auto, ¿no? Pareciera como que estuviera Patrocinando la marca MG Pero puede ser, puede ser Nuevo modelo MG03 Vámonos Cut Noventa y nueve Perfecto Noventa y nueve monedas Quince vidas Livel número dos Vámonos Esta va a ser la ronda, ¿no? O va a salir el otro con 99% imposible Sin recibir daño Ay, Dios Ay, Dios Pó Noventa y nueve monedas Más Tenta y nueve monedas Tenta y nueve monedas Tenta y nueve monedas Y nueve monedas Vámonos A ver Dieciséis vidas No entendí nada, no entendí nada ¡Nivel número 3! ¡Vamos, bigotón! ¡Vamos! ¡Bigotón narigón! A ver, clásico, japonés Me está empezando a dar frío Se están enfriando los pews Ok Ok, lo activo Me voy para la izquierda ¡Record! Ok ¡Param, pam, pam! No me gusta que haya tantas tuberías Si se pregunta ¿Qué estoy haciendo? Simplemente sacando monedas Ok Ok Me la jugué demasiado, me la jugué demasiado, me la jugué demasiado. Fui por la avaricia, a ver si me hace ganar la avaricia. Pues sí, perfecto. 16 vidas, GG, nivel número 4. Vámonos, let's go. Buenas Marc, saludos de México. Un saludito. On y off, era... Son exactas. ¡Eh, nos activó! Ok, 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 ok. ¿Comentario fuera? Ese comentario me distrajo un poco. Dos vidas menos. Esta vez fue mi culpa completamente. ¿Qué significa GG? Good game. Si traduces good game significa buen juego o bien jugado. Me encanta la parte cuando golpea el... Digamos, no golpea el on y off, pero sí pasa. Vámonos, nivel superado. Ojalá lo hubiera pasado la segunda. GG, nivel número 5. Vámonos. Eh, Christian, es con doble O, por si acaso. De bueno. Ey, muchas gracias Francesco. Francesco Virgolin. Ojo. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Let's go, muchas gracias. Lautaro. Muchas gracias por ese apoyo. Con sabor a pollo. ¿Se que va a llegar? No, no llega. A menos que venga acá. El bebé ahí. Perfecto. Más suavecito. Está bromeando. Ok. Checkpoint. Hay una llave acá arriba. Súbale, súbale, súbale. Ahí. Perfecto. Puerta. Tengo que pasar nomás rápido. No puedo hacer nada. Checkpoint. Calamardiños. 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 Déjame. Perfecto. Déjame adivinar. Hay que subir, ¿no? El pulpo. El pulpo por me va a ayudar. No. 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 Ay. Ok. Salió. Otra vida. Ok. ¿Te la juego? Necesito la tercera vida. Venga. Para la derecha. Maravilloso. Mejor imposible. Espectacular. 18 vidas Nivel número 6 Seguimos vidas, por favor The Land Part 1 Clásico contra jefes, Mario 3 Ok, ok, ¿qué va a golpearlo acá? Era su primera moneda Ay, se habrían venido las 6 balas Injusta la pelea ¿Por qué no cayó sobre mí? No lo sé Voy a activar los comentarios de nuevo Bueno, este nivel no permite comentarios Ay, que pelea más injusta Aquí, Bowser, exactamente aquí Ay, casi Casi Por fin Checkpoint Ok, tenemos lo importante ¿Adelante para seguro? Puerta Por la puerta Esta cosa está horrible El nivel está terriblemente lento ¿Qué, va a estar corriendo? Vamos Ok, guasanitos Pensé que no iba a llegar Puerta Ok, el hitboxo es chistoso Otra vez Ay, Dios Voy a intentar sacar vidas acá Ya, no, no se podía Necesito 4 mínimo Ok, lo intenté, lo intenté 4 cañones mínimos 4 cañones mínimos para Pegar vidas Nos fuimos Está centrado A la derecha A la derecha había algo, ¿no? No había nada Uy Está larguísimo Pero bueno Venga, para acá Vámonos Vámonos El nivel pasó de ser normal A tedioso Es una broma 2.000 años más tarde ¿Ya? Bueno, me no saqué la vida Podría ser vida Probablemente sí, pero Era demasiado arriesgado con las bombas On-off Switch Lav-escape Contra-reloj Ok Contra-reloj Contra-reloj Y ese anti-brinco Dios mío El anti-salto De Mario No pasa nada No pasa nada Este nivel siento que va a estar divertido ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada El anti-salto Tengo que... Por eso, no vi el One-Off. Está complicado esto, eh. ¡Vamos! 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 ¡Vamos mucho mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Salió! ¡Vámonos! Curiosidad, curiosidad. ¡Ah! Mira, recibimos un corazoncito. Habría crecido vida, pero un corazoncito. ¡Por lo menos no fue nada! Pudo haberse una sonrisa y que cayera un pez. ¡Pup! El nivel estaba bueno. Sí, lleva su genial. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Como siempre, déjame su super like, suscríbete si no lo estás. Y si te lo pasaste bien, sobre todo. Si te divertiste, pues te invito a suscribirte. Subo Mario Maker todos los días, así que te lo vas a pasar bien. Muy buenas noches, amigos. Que tengan una excelente semana. ¡Nos vemos mañana!